Los hechizos de amor son muy populares en la brujería. ¿A quién no le gusta el amor? ¿Qué preferirían ustedes? ¿Amar o ser amados? Es un dilema al que muchos tienen respuesta clara. Ser amados. Muchas veces pensando que amamos a esa persona cuando realmente es un capricho. Y a los dos meses no podía interesarte menos esa persona. Aunque son muy divertidos, los hechizos de amor también son realmente complicados. No porque los procesos sean difíciles, pues aunque hay métodos más complicados que otros, lo cierto es que hay métodos accesibles para todo tipo de practicantes. Esto demuestra a su vez el interés de las personas por los hechizos de amor. Pero de lo que poco se habla es por qué son difíciles de lanzar correctamente, ¿sí? Y pueden salir mal fácilmente, que de hecho es más común de lo que se piensa. Algunos dicen que porque la vibración del amor es demasiado alta para lograr alcanzarla a la fuerza. Y eso termina formando obsesión. Otros, porque piensan que solo los más hábiles brujos pueden lograrlo. Pero sea como sea, lo cierto es que los resultados pueden ser muy variados. E incluso si salen bien, hay cosas externas al hechizo que pueden salir mal. Por mucho que puedas imaginar tu resultado ideal cuando estás considerando un hechizo de amor, hay muchas formas en que un hechizo de amor puede salir mal que debes considerar igualmente. Por ejemplo, imagínate que todo sale bien, todo sale según lo planeado y te vas hacia el atardecer. Aún hay un problema importante. ¿Le vas a contar alguna vez a tu pareja sobre el hechizo que le lanzaste? De muchas maneras, un hechizo de amor anula el libre albedrío del destinatario. Básicamente decidiste lo que tu pareja sentiría y actuaste en consecuencia. Incluso si tu pareja ya te amaba, en lugar de dejar que creciera naturalmente, forzaste su amor a crecer. Si no te amaban y creaste obsesión o un lazo energético, entonces esta es una situación que puede llegar a ser extremadamente volátil. Ahora, no me malinterpretes. No te estoy diciendo que nunca lances un hechizo de amor. Hay muchos hechizos de amor que no obligan a la otra persona a hacer nada. Hay hechizos de amor propio, hay hechizos de amor para mejorar tu atractivo, hay hechizos de amor para verlo todo hermoso y color de rosas, hay hechizos de amor para muchas cosas que no involucren obligar a la otra persona a que te ame. Independientemente de lo que otros te digan, siempre sigue tu intuición. Cuando te cueste saber si debes lanzar un hechizo, prueba con la adivinación, tarot, péndulo, lo que quieras, para averiguar si un hechizo es adecuado para ti y sigue tu instinto. Digamos que tu hechizo de amor funciona perfectamente. Tu amante quiere estar contigo y comprometerse al máximo y se van a casar en junio. De repente, sin embargo, comienzas a notar cosas sobre tu pareja que no veías antes y estas no son buenas cualidades. Puede que te hayas dado cuenta que en lugar de casarte con el príncipe estás a punto de casarte con la bestia. Es bastante común que una bruja lance un hechizo de amor sobre alguien con quien cree que quiere estar solo para descubrir que cuando funciona ya no lo quiere. Desafortunadamente los hechizos de amor son realmente difíciles de revertir. A veces simplemente no se revierte por completo. Antes de lanzar un hechizo de amor, debes estar completamente seguro de que tu destinatario es la persona adecuada para ti. A veces tu hechizo de amor no crea amor u obsesión. En su lugar puedes crear un lazo que te una a tu destinatario. Esto es terrible porque puede pasar que la persona se quiera alejar de ti y simplemente no pueda. Tu destinatario puede querer seguir adelante o conocer a otras personas, pero está atado a ti, por lo que no puede. Probablemente también estarás atado tú también, por tanto tampoco podrás seguir adelante. Y a veces esto significará que resuelvan las cosas y vuelvan juntos o que básicamente viven en un constante ir y venir en el que haya muchos engaños de por medio. Ambos van a sentir que están juntos por obligación, no por deseo. Estos son los tipos de relaciones donde ambas personas se odian absolutamente, pero siguen juntas de todos modos. Para que cualquiera de ustedes siga adelante necesitan romper ese lazo entre tú y el objetivo de tu hechizo. Que ya deben tener el video de rompimiento de lazos en el canal, de lazos del alma, entonces para que lo puedan checar. Si tu destinatario ya te ama, entonces hay una posibilidad de que un hechizo de amor funcione. Podrían empezar a verte bajo una luz mejor y notar tus cualidades positivas. Su amor puede crecer naturalmente con la ayuda de la energía del hechizo. El problema con esto es que es posible que no sepas si es real. Mientras tu hechizo esté lanzado, siempre sentirás que la relación no es real, que no es legítima. No sabrás si te ama por el hechizo o si te ama porque eres chida. Este es un problema común con los hechizos del amor lanzados con éxito. Incluso si crees que no tendrás este problema, piénsalo detenidamente. También recuerda, por ejemplo, en Harry Potter, cuando nos explican que los hechizos de amor no pueden realmente crear amor. Entonces crean obsesión. Definitivamente este conocimiento sale de la brujería tradicional. Por populares que sean los hechizos de amor, simplemente no crean amor si no existe amor. Si existe amor, pues simplemente se expande, crece. Pero si no te aman, no hay nada que hacer. Si alguien te ama, entonces puedes manifestar que ese amor crezca. Pero si absolutamente no hay amor, entonces no se puede crear. Si lanzas un fuerte hechizo de amor sobre alguien que no te ama, es probable que el hechizo se manifieste en obsesión. Tu destinatario podría volverse totalmente obsesionado contigo sin saber muy bien por qué. Pero incluso si entran en una relación, nunca se sentirá como un amor verdadero. Si los hechizos de amor salen mal de esta manera, pueden terminar sintiéndose más como maldiciones que como verdaderos hechizos de amor. Imagínate estar condenado a tener una persona obsesionada al punto de decir, si no estás conmigo, no dejaré que estés con nadie. Eso sí que es verdadero terror. Pero crear esa situación a través de un hechizo que nosotros mismos quisimos hacer es verdaderamente terrorífico. Espero que este tema te haga reflexionar. Creo que es un tema bastante importante que deberías ver o cualquier persona que conozcas que está plebeando el hacer un hechizo de amor debería ver antes de hacerlo para que tenga sus precauciones. No te digo que no lo hagas porque no es asunto mío. Simplemente te menciono que puede llegar a pasar para que tengas en cuenta todos los factores. Si este tema te gustó, recuerda dejar tu like, comentar y compartir, que es una gran forma de apoyar. Y recuerda que dándole al botón de unir saca abajo puedes hacerte Cuervo VIP y acceder a muchísimo contenido adicional. También tienes el botón de super gracias por si quieres apoyar aún más. Muchísimas gracias por acompañarnos y espero que hayas disfrutado del tema del día de hoy.